Las noticias en un televistazo con María Isabel Deleve y Pedro Jiménez. Amigos, buenas tardes. Iniciamos en Ambato, donde aumenta la preocupación por la gripe H1N1. Muchos llegan al hospital regional con distintos síntomas gripales. Sin embargo, el director de esa casa de salud confirma que hay seis casos sospechosos que están bajo revisión y tratamiento. Juan Carlos Aisprua con los detalles. Decenas de personas llegan al hospital regional de Ambato con síntomas de gripe. El clima irregular en esta zona del centro del país genera problemas respiratorios a sus habitantes. Uno de ellos es Mauricio Arellano y su hijo. Ambos llegaron con mascarillas a esa casa de salud para recibir atención. Como aquí entra gente que sí está contagiada, ya tenemos peligro de pronto a contagiarnos personas que no estamos, creo, con el virus. Galo Vinuesa, director del hospital regional de Ambato, señala que hasta el momento hay seis pacientes sospechosos de estar contagiados con la gripe H1N1. En los próximos días se esperan los resultados para conocer si tienen o no este virus. Cuatro pacientes son sospechosos. Y en pediatría tenemos dos niños que están tomando Celtamivir. Por lo tanto, en el hospital al momento tenemos seis pacientes con sospecha de H1N1. Aquí se instaló un consultorio de emergencia solo para atender a pacientes que presenten algún tipo de virus gripal. Hemos creado unas habitaciones en donde tenemos disponible once camas para pacientes hospitalizados que necesiten o estén sospechosos de H1N1. Mientras que en el hospital del IES de esa ciudad ya se reportan nueve casos, según información de la gobernadora de la provincia de Tunguragua. Debo indicar que las condiciones de salud de las personas que tienen H1 en este momento son estables, que los casos que se han complicado y principalmente los fallecidos son gente que ha llegado a los centros de salud de manera extemporánea. En el país, tres personas han fallecido a causa de esta gripe. Y en el mismo tema, hay preocupación en Perú por los 73 casos de personas infectadas con la gripe H1N1. La prensa de ese país señala que hay cinco muertos por esta enfermedad viral. Hay alarma en Perú por la gripe H1N1. Las autoridades de salud han confirmado que hay 73 casos en todo el país y 51 de estos se reportan en Lima y Callao. Hasta el momento se conoce que hay tres muertos, pero medios de prensa peruanos señalan que la cifra se ubicaría en cinco. El Ministerio de Salud declaró la alerta sanitaria en los hospitales limeños por la aparición de este virus. Además, las autoridades monitorean la situación del desabastecimiento temporal de las vacunas, asegurando que 2 millones 900 mil están destinadas para combatir esta enfermedad. Incluso en el mes de septiembre se entregará más de un millón a los hospitales. Los médicos indican que no se debe sobredimensionar el tema de la gripe H1N1 porque dicen que el virus se ha quedado en el ambiente desde que fue una pandemia en 2009 y que este suele reaparecer por el clima frío del invierno. Y más adelante tendremos un informe desde la provincia de El Oro, limítrofe con Perú sobre la alerta en la población por la enfermedad. Pero ¿cómo podemos diferenciar una gripe común de la gripe H1N1? En el siguiente reportaje, nuestra compañera María Isabel Carminiani nos cuenta cómo reconocerlas a través de los síntomas. Si los síntomas de la gripe comenzaron a molestarle y le preocupa que pueda tratarse de la influenza H1N1, preste atención para que no se alarme. El neumólogo Eduardo Larrea explica que aunque ambas presentan similar sintomatología, se diferencian porque los de la gripe H1N1 son mucho más fuertes, empezando porque la temperatura supera los 39 grados. Siempre una fiebre más alta y el estado general está más tomado, es más grave. Otro síntoma que hay que tomar en cuenta es el dolor muscular y el de cabeza, ya que en la influenza H1N1 estos se tornan muy fuertes. Uno tiene que ir al médico, no tiene que decir las cinco palabras mágicas que todos decimos cuando nos enfermamos. Ya me ha de pasar. Otro de los indicadores es que aunque no siempre haya molestias de la garganta, la tos es infaltable, a diferencia de la gripe común que no necesariamente va acompañada de este malestar. La tos seca, absolutamente seca. El tratamiento para combatir ambas enfermedades también es diferente. Una gripe común puede curarse incluso con medicina natural, pero la influenza tipo A solo puede superarse con un antirretroviral con una composición específica. Consiste en ir a tiempo, hacerse los exámenes y si hay indicios de que sea, comenzar el tratamiento con el Oseltamivir. Lo que sí es igual en ambas afecciones es su forma de contagio. Se las adquiere de persona a persona por secreciones nasales o de saliva, que se expulsan al toser, hablar o al estornudar. Con las diferencias claras entre ambos tipos de gripe, podrá tomar las medidas del caso antes de preocuparse. Primera pausa en Televistazo y al regresar, los gobiernos autónomos descentralizados y el Consejo de Participación Ciudadana definirán sus delegados al Consejo Regulador de la Información. Además, en nuestro segmento Barrio Mío, un recorrido por el centro de Guayaquil con nuestro director Darío Patiño y un invitado especial, Dusan Draskovic. Un gusto seguir junto a ustedes. Vemos la iglesia de Vilcabamba, situada en el parque central de este valle de la eterna juventud. Zona también de locales de venta de artesanías y restaurantes. Vilcabamba es famosa por albergar habitantes de larga vida que sobrepasan los 100 años. Su clima privilegiado, sus noches despejadas y su vegetación exuberante hacen de este pequeño valle un paraíso perdido. Seguimos con más noticias. El próximo jueves, los gobiernos autónomos descentralizados definirán el nombre de su delegado ante el Consejo de Regulación que crea una nueva ley de comunicación. Mientras, la designación del delegado por el Consejo de Participación Ciudadana quedará para los primeros días de la próxima semana. Patricio Díaz con el informe. Es un conversatorio entre comunicadores y el consejero de participación ciudadana David Rosero para definir a quién postulará él como su candidato al Consejo de Regulación. Dice que lo que sí se determinó allí es un perfil de quién podría ser. Que no esté vinculado al gobierno y que también pueda tener una independencia de las empresas de comunicación, tanto públicas como privadas. Pero Rosero asegura que ni él sabe cómo el Consejo de Participación Ciudadana definirá a su delegado. Hasta ahora lo que se conoce es que cada uno de los siete consejeros presentaría a su candidato. De acuerdo a información extraoficial del presidente del Consejo de Participación se convocaría posiblemente el día lunes o martes. Ha venido pasando el tiempo y ha existido un hermetismo para abrir este debate a la ciudadanía. Quienes sí están a pocos días de definir a su delegado son los gobiernos autónomos descentralizados, es decir, municipios, prefecturas y juntas parroquiales. Precisamente Carlos Chilán, presidente del Consejo de Juntas Parroquiales del país, explica que junto al Congope y la AME presentarán un candidato cada uno. Lo vamos a escoger dentro de los tres presidentes de los gremios. Es lo que se ha estado conversando el día jueves a las 11 de la mañana. Ya sabremos quién va a ser el delegado. El plazo para la conformación del Consejo de Regulación termina el próximo 26 de julio. Hasta ahora hay tres de cinco miembros. Patricio Barriga por el Ejecutivo, Paulina Mogrovejo por la Defensoría del Pueblo y Tamara Merizalde por el Consejo de la Niñez. Guayaquil es una ciudad que recibe a muchos migrantes. Uno de ellos vino a dirigir la selección ecuatoriana y vive en el puerto principal desde hace 25 años. Él aceptó mostrarle las calles y sitios preferidos del centro de la ciudad a otro que desde hace algún año o hace un año llegó para dirigir las noticias de Ecuavisa. Les presentamos una caminata entrevista con el serbio Dusan Draskovic, quien compartió con el colombiano Darío Patiño. El serbio que transformó el fútbol ecuatoriano vive en el piso 12 de un céntrico edificio de Guayaquil. Después de una rápida vista panorámica, acepta una invitación a recorrer sus calles y sitios favoritos. Eso sí, con una aclaración previa. ¿Se siente guayaco? Me siento ecuatoriano. A Ecuador llegó hace 25 años con el plan de quedarse 22 meses. Dirigió seis años la selección nacional y tuvo sus dos hijas ecuatorianas, Ilinda y Milena. Lleva 21 años en esta esquina, por momentos ruidosa y congestionada. El ruido, la gente, los pitos de los carros, ¿de pronto la inseguridad lo preocupan? No, ni un momento, al contrario, aquí es más seguro. Es el centro de cualquier parte de Ecuador, hablando de Guayaquil. Draskovic describe orgulloso su recorrido diario. ¿Por dónde camina usted habitualmente, profesor? Yo, como vivo aquí, yo camino desde aquí hasta Tennis Club y regreso hasta Malecón. Y ahora en Malecón, una maravilla. Si o no, uno de los más lindos sitios, yo creo, en Sudamérica. ¿Usted quiere invitar a este visitante colombiano a conocer el Malecón? Por supuesto, con mucho, mucho gusto y mucha alegría, porque me parece que eso es orgullo, ¿no?, de Ecuador. Yo viajo por todas partes de Ecuador, en todas las provincias, y todo el mundo, ecuatorianos hablando, son muy, muy alegres por cuando vienen a Ecuador y pasan por Malecón. En el camino me cuenta cómo ha visto transformarse a Ecuador y observa cómo Guayaquil se ha beneficiado de las disputas entre los gobiernos local y nacional por hacer más obras. Así, llegamos al Malecón Simón Bolívar. ¿Cuál es el lugar preferido suyo de esta ciudad? Como usted ve, yo siempre vengo aquí, recién cuando vine vivía en el Hotel Guayaquil, y cerca del Hotel Guayaquil es Hotel Doral. Es única, 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 si o no, cafetería, si se puede decir, que tiene varias sillas fuera, me explico, inesas. Sí, ahora todo el mundo, el Ecuador que me conoce, piensa que me puede encontrar facilísimo, por lo menos una hora, dos horas diariamente allá. ¿Y podemos ir allá? Sí, por supuesto. Motivado por su relato de cómo en ese café se reunían muchos croatas que venían a Ecuador en barcos pesqueros, seguimos la caminata por la calle Aguirre. Colombia después... Me recuerda con precisión asombrosa las alineaciones de Colombia y Ecuador desde 1990. Los cambios en los sistemas de juego y las posibilidades de ambas naciones de ir al Mundial. Recuerda con orgullo que Ecuador fue a dos Mundiales de la mano de técnicos colombianos, pero con la mayoría de jugadores formados por él. Y así llegamos al Café Doral. Entonces, cuando venimos aquí, nunca menos que 10 yugoslavos no tenían. A veces 20, a veces 30. ¿30 yugoslavos aquí? Sí, porque tenía muchas más sillas. Mira, está, está, está. Tenía unos 10 meses por 4, 40. Cuando tenía tiempo libre, no puedo yo. Pasando allá, ellos son aquí, me sientan, no pueden pasar. O dentro, dentro y fuera, dentro y fuera. Muchos minutos de diálogo apasionado sobre fútbol le hacen olvidar que tiene una cita y sale presuroso a hacer lo que le gusta, seguir trabajando. Eso es, es para el ministerio, tengo que ir obligatorio. Bueno, sí. Presentación de mi programa, mi proyecto se llama Formador de Formadores. ¿Cuánto tiempo se va a quedar en Guayaquil? Sí, no, yo vivo de aquí a Arranco, por todo lado. Bueno, chau, gracias. Aquí continuará. El profesor Dusan Draskovic, que le dio una nueva vida al fútbol de Ecuador, dice que se quedará en Guayaquil hasta que muera. Pausa y más adelante en Televistazo, autoridades de educación implementan medidas para combatir el narcotráfico y la indisciplina en un colegio de Guayaquil. Y también la actividad eructiva del volcán Tunguragua se mantiene en un nivel moderado, según el Instituto Geofísico. Ya venimos. Gracias por acompañarnos. Vemos en Quito la imagen del ex edificio de Filambanco, conocido como La Licuadora. Este edificio fue construido en la década del 70, pero tras el cierre de la entidad financiera fue abandonado por tener problemas estructurales. En la actualidad se realizan trabajos para recuperarlo. Seguimos con más noticias. La actividad eructiva del volcán Tunguragua es moderada y continúa en el tiempo. La emanación de rocas incandescentes, así lo dio a conocer el Instituto Geofísico. Sin embargo, se informó a las autoridades de los posibles escenarios. Nuestro corresponsal, Fabián Villa, nos tiene un informe. Con una espesa neblina y una lluvia constante, amaneció el volcán Tunguragua. Tras reunirse con los habitantes de la parroquia de Bilbao y las autoridades de Chimborazo, Patricio Ramón, técnico del Instituto Geofísico, indicó que la actividad del coloso es moderada. Durante el encuentro, las autoridades presentaron sus informes. Silvia Chávez, directora del Midubi, comentó que se realizaron pruebas al agua de consumo humano, con el propósito de verificar el grado de contaminación por la ceniza. Se han tomado muestras para hacer análisis químicos de la calidad del agua. A primera vista, está en muy buenas condiciones, es apta para el consumo humano. Lo que más preocupa a los habitantes de los sectores aledaños al volcán, es el mal estado de las vías, por donde bajan los laares, que las constantes lluvias provocan. Así le dio a conocer Germu Ikaye, gobernador de Chimborazo. La ruta para acceder acá ha sido muy tortuosa, tenía un montón de llamados, decía, estoy perdido. Además, los representantes del MIES informaron que el albergue del reasentamiento de La Paz, en Pelileo, Tumburagua, incrementó su capacidad con el fin de recibir a todos los damnificados, para que no estén obligados a cruzar hasta Chimborazo. La lluvia y la ceniza dificultan el traslado de los habitantes de las zonas aledañas al volcán, quienes tomaron rutas alternas. Pero a este inconveniente se suma ahora la escasez de alimento para el ganado. Nuestro corresponsal, Ángel Pilatuña, nos tiene un reporte. Los ramidos y explosiones se escuchan en las partes bajas del volcán. En la mañana, una fuerte lluvia que cayó en este sector deslizó el material volcánico acumulado en las faldas del Coloso. Manuel Toabanda tuvo dificultades para trasladarse desde Quero, pues le tocó tomar vías alternas. No hay paso acá, para acá a este lado, están las quebradas yendo al agua. Estas lavas que están bajando, es la loda de la lluvia, no hay paso. Está jodido, damos la vuelta por acá, por salir a cubrir. Ya antes de llegar al agua no hay un desecho, salir a cubrir. Ya venimos para acá. Los habitantes del sector de Chontilla, Chonglontús, perteneciente a la parroquia de Puela, piden ayuda a las autoridades, ya que los pastizales aún permanecen con ceniz y cascajo, lo que impide la alimentación del ganado. El domingo, el lunes, el marzo y el día miércoles, cuatro días, pero nadie nos llega a visitar. Las actividades educativas en la parroquia permanecen con normalidad. Según Diego Mancero, director de la red escolar de Puela, les preocupa la salud de los estudiantes. La gripe permanente, eso sí es general casi siempre. Mientras tanto, las calles permanecen cerradas para el paso vehicular, por lo que las autoridades locales solicitan tomar vías alternas. La Comisión Legislativa de Justicia empezó su último debate antes de emitir el informe final del Código Penal que tramita la Asamblea Nacional. Félix Narváez está en el Palacio Legislativo y le preguntamos cuánto duraría ese debate y cómo sería la nueva ley penal. Félix. Buenas tardes, unos 60 días llevarían estas discusiones finales sobre un posible nuevo Código Penal que hasta plantea nuevas formas de delito. En busca del llamado Código Penal Integral, la Comisión Legislativa de Justicia empezó un último debate. Este incluso es sobre nuevas formas de delito como la violencia de género. El presidente de la Comisión, Mauro Andino, precisó esa reforma. En lo que tiene que ver, por ejemplo, al femicidio también es un delito permanente que se da en contra de las mujeres. Y es por ello que estamos aplicando sanciones muy severas, similar al del asesinato. O sea, ¿con cuánto? Que llegan aproximadamente entre 26 o 28 años de privación de la libertad. También tipifican el sicariato y despenalizan la injuria, dejando como delitos la difamación y la calumnia, entre otros cambios. La imputabilidad de los menores de edad convocó a organismos como el Consejo de la Adolescencia, presidido por Joffre Pérez. Pérez cuestionó una eventual rebaja de la imputabilidad de 18 a 16 años de edad. La solución no es mandar adolescentes de 16, 17 años a las cárceles. La solución es buscar una rehabilitación integral a los mismos. Algo que en las cárceles no tendrán, porque prácticamente van a ir, como lo hemos llamado nosotros, universidades del delito. Se mantendría la imputabilidad de 18 años, pero con otras medidas de reeducación, según la vicepresidenta Aguiñaga. Lo que sí estamos claros es que aquel menor que mata a una persona con saña, le vocía, digamos, cumple 18 años y no puede ser que sea libre. Es decir, tiene un problema de conducta social. Yo creo que ante eso hay algunas posiciones, como por ejemplo, aumentar el tema de internamiento en el caso de los menores. Posibles nuevos actores de los delitos, como las personas jurídicas, según el proyecto, multiplican el debate. Un debate que empieza y que podría terminar en unos tres meses. Hacia finales de año, este plenario legislativo podría estar resolviendo el nuevo Código Penal Integral. La información con ustedes. Gracias, Félix. Y pasamos a Cuenca, que se alista para la construcción de su sistema de transporte masivo. La ciudad de los Cuatro Ríos se decidió por el tranvía, que se espera estar recorriendo las calles a finales de 2015. Con más de medio millón de habitantes, Cuenca ya siente el peso del crecimiento, no solo poblacional, sino también vehicular. Más carros igual a menos espacio en las calles. Así que las autoridades buscaron una solución y la encontraron aquí. Esta es una animación del tranvía que recorrerá Cuenca y cuya construcción está ya a punto de comenzar. La aspiración es que podamos arrancar no más allá de unos 45 días. El alcalde de la ciudad explica que están finiquitando asuntos contractuales, pero que ya está prácticamente todo listo. El tranvía tendrá 14 unidades y atravesará Cuenca de sur a norte. Bueno, el recorrido de Guiri Vuelta es más o menos 21 kilómetros aproximadamente. Es una apuesta por el transporte público para que Cuenca obviamente tenga opciones de movilidad y no apostemos exclusivamente por el vehículo particular. El director de movilidad del municipio Cuencano cuenta que la ruta incluye el centro histórico. Son 27 paradas que estarán ubicadas en el centro histórico cada 400, 300 metros. Y que eso se traducirá directamente en descongestión. Por el retiro de entre 80 y 100 buses que irán a cubrir otras áreas de la ciudad que necesita mayor frecuencia. Cada unidad del tranvía tiene capacidad para 280 pasajeros, 80 de ellos sentados, 200 de pie. Tienen también la posibilidad de bicicletas, de sillas de ruedas, de coches para niños, hay áreas especiales para eso. El costo de esta obra alcanza los 232 millones de dólares. De dos fuentes de financiamiento, primero recursos del gobierno nacional de su presupuesto general del Estado y también recursos del gobierno francés que hemos conseguido un crédito en condiciones, yo diría, excepcionales. Condiciones del 0% de interés a 5 años y medio de gracia y un plazo adicional de 10 años. Se prevé que la obra esté terminada y que el tranvía circule ya por las calles de Cuenca a finales del 2015. La frontera sur limítrofe con Perú está en alerta para evitar el contagio de la gripe AH1N1. Las autoridades de salud de El Oro piden a los ciudadanos acercarse a cualquier centro de salud si presentan síntomas. Nuestro corresponsal Fabricio Lapo con el informe. Tras la presencia de casos de gripe AH1N1 en el país, la frontera sur está en alerta. La directora de salud de El Oro, Mariusi Mejía, anunció que la provincia se encuentra en la fase de alerta por ser un paso fronterizo y por tener aeropuerto. El cerco epidemiológico está hecho, es así que la provincia está en alerta y prevención. No hemos tenido ningún caso reportado. Mejía dijo que si las personas presentan algún síntoma como malestar por gripe, deben presentarse a un subcentro de salud. Por el Centro Binacional de Atención Fronteriza se movilizan diariamente entre mil y mil doscientas personas de diferentes países. Sin embargo, en el aeropuerto y en el Centro Binacional de Atención Fronteriza, CEBAT, no existe puesto de atención sanitaria para detectar los posibles casos de la AH1N1. Entre los 36 empleados del CEBAT, existe preocupación por la vulnerabilidad de los posibles contagios, nos comenta Vicente Ormaza. Nosotros en este caso, lo único que podríamos hacer es poner en alerta a las autoridades, en este caso, pues aquí locales, provinciales, de la Dirección de Salud. Según datos migratorios, el flujo comercial y turístico que existe en la frontera pone en riesgo la salud de los pobladores. El Ministerio de Salud del Perú reportó que en Lima ya existen algunos casos de esta influenza. En Guayaquil, el Colegio Fiscal Mixto Aguirre Abad fue intervenido por las autoridades de educación. Así lo confirmó el ministro, Augusto Espinosa, quien indicó que la medida fue tomada por el problema de microtráfico de drogas que se estaría dando dentro y fuera del plantel. María Mercedes Cuesta nos cuenta qué implica esta disposición. La intervención integral del Colegio Aguirre Abad fue confirmada por el ministro Espinosa. Los problemas de indisciplina y droga motivaron la medida. Una intervención integral que la estamos trabajando en un plazo de 30 días. Después de 30 días, ustedes van a ver una transformación absoluta del establecimiento. Según explica el funcionario, la transformación consiste en implementar medidas de seguridad dentro y fuera del plantel. Además de fortalecer el departamento de consejería estudiantil con profesionales que trabajen con los alumnos y sus familias. También contempla la capacitación de los docentes. Yo he conversado, por ejemplo, con las maestras a quienes les pusieron droga en el Aguirre Abad. Y efectivamente ellas en determinado momento no sabían cómo reaccionar. Los maestros deben saber cómo proceder y qué acción o cómo enfrentar la situación en ese momento. Consultamos con algunas madres de familia y algunas de ellas no entienden lo que implica el término intervención. Están preocupadas por sus hijos. ¿A usted le han explicado de qué se trata la intervención? O sea, sí, sí, nos han dicho que se trata de que va a venir la policía, lo que es el guía, el guía, intervenir, lo que es el colegio, hacer requisas. Como madre de familia, ¿qué sabe acerca de la intervención del colegio? Bueno, la intervención se escucha que supuestamente se va a dar, pero no nos han todavía comunicado nada seguro. La intervención no implica el cierre de la institución. Así lo asegura Azucena del Rosario, rectora del plantel. En este caso, la intervención nuestra es prácticamente un pedido de ayuda, un auxilio, y nos van a colaborar, no una, sino algunas entidades, entiendo yo, ¿no? Las clases en el Aguirre Abad continuarán con normalidad. El segmento Gente llega gracias a... Un nuevo campus con la mejor infraestructura y profesores altamente preparados. Inscripciones abiertas hasta el 16 de agosto. ¿Ute? ¿Voy a ser gerente? ¡Claro que sí! ¡Yo soy Ute! Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos, como siempre. Soy Andrea Benítez y hoy tenemos unas cosas muy interesantes para contarles, así que por favor no se pierdan todo el segmento. La actriz y escritora colombiana Isabela Santo Domingo, que causó revuelo con su libro Los Caballeros Las Prefieren Brutas, que ustedes la recordarán, bueno, está en Ecuador para algunas actividades y en esta entrevista con Josabeth Carchi reveló por qué ella ama tanto la libertad y por qué razón no quiere ni siquiera escuchar la palabra matrimonio. Vamos a ver esto. La extrovertida colombiana Isabela Santo Domingo es comunicadora, presentadora, escritora y actriz. Ella sorprendió en el mundo literario con su obra Los Caballeros Las Prefieren Brutas. En un sueño se me ocurrió un título y todo el día estuve qué significa, qué significa, qué es, qué es, lo exploré, no lo dejé ir. Un consejo para ustedes en sus casas, si sueñan algo interesante, anótenlo, averigüen qué es, qué es. Y bueno, fue el libro, el primer libro que escribí que me cambió la vida. Luego de este bestseller ha lanzado otras obras literarias y hoy promociona su nuevo libro De la ruptura a la sutura. No es un libro improvisado, no es solamente mi opinión personal, es un libro investigado, es un libro en donde básicamente hoy día podría decir que hizo una tesis en psicología. El éxito rodea toda su vida, excepto en el ámbito del amor. No me llama la atención el matrimonio. ¿Cómo te llama la atención el matrimonio? Cuéntanos un poquito de eso. Porque no entiende el concepto de tener que negociar con mi libertad si de hecho ella es mía. Es una posición individualista de una persona que ha entendido que uno la libertad es mía. No es negociable. Y dos, las personas que deciden estar con uno en esta vida están ahí para acompañarlos, para acompañarlos, no para castrarnos, ni censurarnos, ni dirigirnos, ni mucho menos obligarnos. Ante estas declaraciones, ella afirma no ser feminista a diferencia de lo que muchos creerían. Yo soy cero feminista radical, tampoco soy machista, pero soy una mujer que se atreve a decir las cosas tal y como son. El sábado podremos verla en acción en el Teatro Sánchez Aguilar, donde presentará su famoso stand-up comedy, Los Caballeros Las Prefieren Brutas. Por otro lado, los hermanos Rocco y Blasti lanzaron anoche su nueva canción, Naciste para mí, qué lindo nombre. Y bueno, en esta nota de María Cecilia Moreno, vamos a ver más detalles. Son hermanos y desde su primer sencillo pegaron con fuerza en las radios. Les hablo de Rocco y Blasti, quienes con besito de colores siempre nos han hecho bailar. Y así vinieron más temas que los han ubicado en los primeros lugares, por su pegajoso estilo y románticas letras. Ahora están alistando todo para el lanzamiento de su nuevo disco, previsto para septiembre, en el que incluirán la canción Naciste para mí. Este nuevo tema fue presentado anoche y contó con una producción de alto nivel, como nos lo cuenta Blasti. Estuvo a cargo de la producción de Reni Rodríguez, Alejandro Bajaén, un español productor musical muy reconocido, y Pedro Morales también, masterizado en Miami. Una propuesta nueva con el ritmo característico de nosotros, una letra bonita, un ritmo para bailar. Podemos oírla en las radios y este dueto está ya planificando la grabación del video. Aprovecharán los hermosos paisajes de la sierra ecuatoriana. Y esto es todo por el momento, amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos. No se pierda gente esta noche con Samantha Mora y conmigo mañana a las 13. Besos y bendiciones. El colegio Balandra Cruz del Sur es uno de los aspirantes al premio Latinoamérica Verde, que se entregará en la cumbre CIMA 2013. Paola Cuello nos cuenta de qué se trata su proyecto. Los alumnos del colegio Balandra Cruz del Sur clasifican los desechos que se producen durante el recreo y también aquellos que traen desde sus casas. La actividad de la que participa Doménica Basantes forma parte de los proyectos de la entidad educativa respecto al cuidado del medio ambiente. Normalmente después de que se acaba el recreo distribuimos la comida de acuerdo a lo que nos han enseñado. Luego una vez al mes venimos con nuestra profesora y separamos lo que está mal clasificado. Mientras, Sabrina Ledesma y sus compañeros cultivan frutas y hortalizas en los viveros. Aquí hemos plantado algunos melones, abacates y pimientos, pero estos todavía no están crecidos porque recién los empezamos a plantar la semana pasada. Los cultivos son la base para elaborar medicamentos naturales. Andrea Gijón está adquiriendo estos conocimientos. Una de las que poseemos aquí es la ruda. Esto ayuda, es como un calmante para el dolor y cosas parecidas. Son tres de los seis proyectos en materia ecológica que tiene el colegio Balandra Cruz del Sur. Se implementan desde hace varios años y como nos cuenta su directora, Margarita Fioravanti, todos los alumnos están involucrados, así como sus padres. Nuestro objetivo principal es justamente desarrollar una cultura sostenible, sustentable, que cuide el planeta y que los chicos crezcan y se desarrollen valorando los recursos naturales. Ahora este esfuerzo podría recibir un reconocimiento en la segunda cumbre internacional del medio ambiente, por crear una conciencia ambiental en las nuevas generaciones. Presidentes latinoamericanos se unirán a la visita del Papa Francisco a Brasil. El portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, anunció que la presidenta brasileña Dilma Rousseff extendió una invitación a los mandatarios para acudir a uno de los encuentros de la próxima semana. Los preparativos para la visita papal continúan en Río de Janeiro y sus alrededores. Escenarios enormes para los encuentros de la Jornada Mundial de la Juventud y decenas de peregrinos que ensayan cantos y coreografías para ofrecerlas al sumo pontífice. La Catedral de San Sebastián en Río, cuya construcción tomó 12 años, será el sitio donde el Papa oficiará una misa el sábado 27 de julio. Y se esperan dos millones de asistentes a la ceremonia de cierre de la Jornada Mundial de la Juventud al día siguiente. El portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, aseguró que la presidenta de Brasil ha extendido invitaciones a los presidentes latinoamericanos para acompañar al Papa en su visita. Y estaría confirmada la presencia de la presidenta argentina, Cristina Fernández, del presidente de Chile, Sebastián Piñera, y de Panamá, Ricardo Martinelli. Aunque no se conoce, se asistirán todos juntos a un encuentro específico. La guerra civil siria sigue arrojando cifras escalofriantes. La ONU anunció que el conflicto deja 5.000 muertos cada mes y el éxodo de habitantes ya es considerado el peor de las últimas décadas. Según la ONU, el conflicto de Siria ha superado el éxodo que vivió Ruanda a mediados de los 90. El informe indica que 1.800.000 sirios han huido de su país desde el año 2011. Y un promedio diario de 6.000 personas abandonan la nación debido a la guerra interna que enfrenta al ejército fiel del presidente Bachar al-Assad con los rebeldes. El alto comisionado para los refugiados de la ONU pidió a los países que mantengan abiertas sus fronteras para recibir a los sirios, quienes intentan proteger sus vidas. El conflicto armado ha dejado hasta ahora 93.000 fallecidos y de acuerdo a las estadísticas, 5.000 personas mueren cada mes. En contraste, en China se realizó un extraño desfile de modas dentro de un acuario. Los modelos mostraron los vestidos nadando de manera sincronizada en medio de peces y tiburones. El espectáculo se representó en el acuario Mundo Submarino de la ciudad de Suohai. Una gran sala que expone casi un millar de especies marinas. Los modelos fueron nadadores rusos de la especialidad sincronizada, quienes se sumergieron hasta los 5 metros de profundidad sin utilizar tanques de oxígeno. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Momento de los deportes en Ecuavisa. Y les contamos que los equipos de Lastillero, Barcelona y Emelec, se enfrentarán esta noche a los conjuntos del austroecuatoriano en la tercera jornada de la segunda etapa. A los azules visitarán a Liga de Loja, mientras que los amarillos recibirán a Deportivo Cuenca. Juan José Barcia con el informe. Emelec irá en busca de un nuevo triunfo en el Estadio Reina del Cisne, que le permita mantener la hegemonía sobre Liga de Loja por campeonatos nacionales. Fernando Gaibor se ha ganado la titularidad en los últimos compromisos. Gracias a Dios, y bueno, ahora tengo que trabajar no solo en los partidos, sino día a día para ir demostrando, ¿no? Emelec formaría con, Drer en el Pórtico, Narváez, Nasuti, Achiller y Bagüí, los defensores. Gaibor, Quiñones, Mondaini, Mena y Alemán en zona medular, dejando en el ataque a De Jesús. Mientras tanto, Barcelona y Deportivo Cuenca se medirán en choque de perdedores en el Estadio Monumental. Los canarios alinearían a Vanguera en el gol, Campos, Saucedo y Erazo en línea de tres, Velasco, Grueso, Oyola, Nazareno, Matamoros y Arroyo, los mediocampistas y como hombre punta, Quintero. Ambos cotejos se jugarán en simultáneo a partir de las 19 horas con 30 minutos. Por su parte, el Nacional y Liga de Quito protagonizarán esta noche el partido de la fecha por la segunda etapa del Campeonato Nacional. Miren, Zambrano nos cuenta cómo llegan ambos equipos. No hay misterios. El técnico del Nacional, Carlos Sevilla, reveló que pondrá frente a Liga de Quito el mismo equipo que empató la fecha pasada con Macará, a excepción del lateral derecho, Jorge Valencia, que está suspendido. Estamos trabajando con Linda, también con Michael Chalá. Saltará entonces con el arquero Bone, los defensas Michael Chalá, Aníbal Chalá, Juan Carlos Anangonó y Elvis Bone, los mediocampistas Quiñones, Guerra, Samaniego y Pita y los delanteros Montaño y Villacrés. Edgardo Bausa tampoco se guardó nada y dijo que no cambiará al equipo titular del último encuentro. Ellos son el portero Domínguez, en el fondo Canuto, Araujo y Corozo, al medio Madrid, Hidalgo, Saritama y Arboleda y el tridente ofensivo con Bou, Benítez y Santana. El Nacional es un clásico y a la hora de jugarlo, tanto los jugadores como nosotros todos, se juega eso. Alvos y Criollo se medirán en la edición número 200 del Clásico Capitalino a las 19 horas 30 de esta noche en el Estadio Olímpico Atahualpa. Entre las principales novedades que dejó la sesión del Comité Ejecutivo del Ecofútbol ayer por la noche destacan las habilitaciones de nuevos futbolistas, así como también la negativa de este organismo a la postergación de juegos en un caso específico. Juan José Barcia con los detalles. Nuevos futbolistas fueron habilitados en Ecofútbol este día martes para el desarrollo de esta segunda etapa del torneo local y son el volante Miller Bolaños en Emelec, el defensa Paul Ambrosi por Liga de Quito y el delantero Orlindo Ayoví en Independiente José Terán. Por otra parte, el Comité Ejecutivo negó el pedido de Barcelona para postergar el cotejo como local ante el Nacional por la quinta fecha este 28 de julio debido a su participación en la Copa Euroamericana frente al Sevilla de España un día antes. La federación fue clara en señalar que este evento no cuenta con el patrocinio de Conmebol ni de la FIFA, por ello tal decisión. Al respecto, Leonardo Stack esto señaló. Nosotros llegamos aquí a pedido de nuestro oficiante indicando que nos había indicado que esto ya estaba organizado, que ya estaba todo debidamente oficiado por la federación. En esta ocasión no se conoció que equipo alguno conste en lista de mora y por ende corre el riesgo de ser suspendido. Y en el plano internacional ayer finalizaron los juegos de la fase de grupos de la Copa de Oro de la CONCACAF donde la selección de Cuba se clasificó inesperadamente a la siguiente etapa. Y vamos a revisar lo que sucedió en Connecticut con esta actuación del equipo cubano que abría el marcador a través de Ariel Martínez al minuto 38, jugador que sería la figura porque en el segundo tiempo ampliaba el marcador 2 por 0 sobre Belice, el mismo Martínez y al minuto 84 la tercera conquista de Martínez para el 3 por 0. Luego llegaría la anotación final de Janier Márquez al minuto 90 para el 4 por 0 definitivo y la clasificación de los cubanos a la siguiente ronda. Y tanto que Estados Unidos a segunda hora en el mismo estadio logró derrotar 1 por 0 una de las selecciones más complicadas de este certamen que es Costa Rica. La única anotación de Breck Shea al minuto 82. Y de todos estos partidos quedan así las semifinales entre el 19 y 21 de julio. Cuartos de final México ante Trinidad y Tobago, Panamá con Cuba, Honduras ante Costa Rica y Estados Unidos ante El Salvador. Y nos despedimos conociendo algo más de la historia de Ángela Tenorio, doble medallista en el último Mundial Juvenil de Atletismo en Ucrania. Miran Sabrano nos cuenta sobre la joven ecuatoriana que ha logrado lo que nadie antes en su categoría. Ángela Tenorio es hoy por hoy la mujer más rápida del Ecuador. No solo consiguió la medalla de plata en los 100 metros planos y la de bronce en los 200. También superó su marca personal y estableció una nueva para el país que será representado por ella en el Campeonato Mundial Absoluto como nos lo cuenta el entrenador Félix Sánchez. Este Mundial es para mediados de agosto en Moscú, en Rusia. Es oriunda del lago Agrio, provincia de Sucumbíos. Pero en 2010, cuando tenía 14 años, viajó a Quito en busca de mejor suerte y la encontró. La concentración deportiva de Pichincha la tiene en su residencia deportiva, la tiene con muchas ayudas, controles médicos y todo ese tipo de lo que un atleta necesita para llegar a esos niveles. Su esfuerzo, aptitudes y perseverancia la han llevado a lograr lo que nunca nadie de su edad. Tiene el menores, tiene el récord sub-23, tiene el récord juvenil y ahorita el récord absoluto, el récord señor. Tenorio volverá esta semana al país y entre sus nuevas metas están los Juegos Olímpicos. La delegación ecuatoriana está lista para viajar llena de optimismo al Mundial de Atletismo que se desarrollará en Moscú. Félix Narváez recogió los anhelos de algunos de nuestros deportistas ante este gran reto. Parecen gimnastas o levantadores de pesas, pero no. Álex Quiñones y Selena Ceballos son parte de los mejores velocistas clasificados para el Mundial de Atletismo en Moscú. Quiñones incluso acaba de ganar el Sudamericano en Cartagena. Es el más veloz de la región, en 100 y 200 metros. A punto de cumplir 24 años de vida, Álex Quiñones enciende expectativas. El año pasado trajo la gloria del Iberoamericano de Atletismo de Venezuela y clasificó a los Olímpicos de Londres, donde marcó un nuevo récord nacional de 20 a 28 para 200 metros. A esta altura, Álex Quiñones es el mejor velocista sudamericano, para lo cual, por lo visto, hay que entrenar muy duro. Yo entreno unas 6 horas diarias, 3 en la mañana y 3 en la tarde. ¿Cuántos días? Yo entreno hasta los días, 6 días de la semana, hasta los días sábados y el domingo es de descanso. ¿Y qué hay que comer para esto, Álex? Yo creo que yo como todo, como bastantes ensaladas. ¿Come arroz? Como poco arroz, ahora como más ensaladas y fresas, frutas. ¿Dulces? Dulces no. Al Mundial de Moscú, Ecuador lleva 17 atletas, incluida la joven esmeraldeña Ángela Tenorio, hoy convertida en nuevo referente del atletismo ecuatoriano. Van velocistas, marchistas, fondistas, el saltador Diego Ferrín y las damas alternantes de la aposta 4 por 100. Cada atleta una figura y cada figura con su historia. Quería ser futbolista, pero creo que desde que entré al atletismo la vida me cambió. ¿Qué le cambió, Álex? ¿Por qué esto del atletismo? Mira, me cambió en muchas formas y he visto mis amigos caídos, he visto mis amigos algunos presos, entonces yo dije que esto no es vida para mí y me dediqué al atletismo. ¿Qué hay que hacer para conseguir medallas, Álex? Pues no hay que esforzarse mucho, quiere llegar a tener un mejor puesto, un quinto, cuarto, o algo, si Dios desea, una medalla. El Mundial de Atletismo es del 10 al 18 de agosto. También van cuatro entrenadores y dos dirigentes. Son los nuevos tiempos del olimpismo ecuatoriano en busca de resultados que al final del día son los que cuentan. Bien viajan a partir de mañana, que den lo mejor y pongan en alto el nombre del Ecuador. Esperemos grandes marcas y por supuesto las medallas que ellos sueñan con traer a casa. Despedimos amigos. Sigan con ecuavisa.com, gracias y buenas tardes a todos. TN Vistazo se reproduce a través de Radio Cristal 870 AM y Radio Centro 97.7 FM.